¿Cuál es el edificio que se ha inaugurado? Comenta un poco sobre el nuevo edificio que se ha inaugurado. Bueno, buenos días. La verdad que inauguraron la última etapa de lo que sería el set, con cinco aulas, un zoom y el comedor. Esa es la parte que se inauguró y todavía faltarían los talleres que lo van a hacer para fin de mes, creo que terminarían ahí los talleres. Esa es la parte que se inaugura, que terminaría, digamos, todas las etapas de todo lo que sería el set. Y quedaría, están haciendo el alambre perimetral y queda una tercera etapa, que la verdad que no sé si se irá a ejecutar, que esperemos que sí, que sería la casa del casero. Comentanos un poco acerca de los alumnos de primer año, cuántos son y de qué lugares vienen. Los alumnos de primer año de este año tuvimos una matrícula muy grande, que es de 80 alumnos, es muchísimo. Vienen, por supuesto, de las escuelas primarias de acá, de todo Jacobacci, y vienen mucho de los parajes de las escuelas rurales, como Choica, Lipetren, Atraico. Hay algunos chicos de Maquinchao y hay un chico de Comayo. O sea que no vendrían de una escuela rural, pero sí eligieron la tecnicatura esta. Así que tenemos chicos de todos lados. Comentanos un poco también sobre qué están viendo los alumnos del primer año y las demás cursos. Más o menos, como para tener una idea, a la mañana se hacen todas las materias generales, como cualquier secundario, digamos, que tienen todas las materias, matemática, historia, geografía. Y a la tarde tienen todos los talleres. Los talleres están divididos en dos áreas, en la producción vegetal y en la producción animal. Y a partir de ahí hay otros talleres que ayudan a estos talleres importantes, que acompañan como sería alguna cuestión administrativa, construcciones rurales. Bueno, hay varios talleres que se hacen en primer y segundo año, que es el ciclo básico, y el ciclo superior está compuesto por talleres un poco más específicos con la producción un poco más grande, pensado en producciones más grandes. A su vez esa es la idea. Bueno, Ferrer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes chicos. Gracias.